En este proyecto nuestro objetivo es claro, capacitar a 45 jóvenes en temas de buenas prácticas ambientales, especialmente en el cuido del recurso hídrico, además en la construcción de un sistema de captación de agua. Iremos a la comunidad Turoc Chicha, que está ubicada en Alto Chibipó, en el territorio Cabeca, en el cantón de Turrialba. Somos Rally, una ONG con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo sostenible en zonas indígenas, parques nacionales de Costa Rica y reservas biológicas. Buscamos crear líderes que puedan afrontar los problemas del mundo. En zonas indígenas hemos detectado el problema del acceso al agua potable. Muchas comunidades no tienen acceso al agua potable y buscamos dar un acceso al agua potable, pero también un acceso a la educación de calidad. En las zonas indígenas de Alto Chibipó existen 72 centros educativos, de los cuales 85% de ellos no tienen del todo acceso al agua potable. En la comunidad Turoc Chicha estaremos beneficiando a más de 100 personas, principalmente en niñez y juventud. Con el proyecto El Cambio Empieza Aquí. Se va a generar un impacto magnísimo porque vamos a formar a los voluntarios en un conocimiento adquirido que es una problemática que no solamente sucede en comunidad indígena, también sucede en otros países como Nicaragua. El impacto se va a ver reflejado, ya que el conocimiento va a estar llevándose a la comunidad con una mejoría específica, con un impacto real, visible, que va a estar perdurable durante el tiempo. Sé parte del proyecto Agua para Toloc Chicha y transformemos realidades.